y se desvanecerá en la historia y nadie se acordará de ella. Bueno, yo tengo también la impresión, quizás se trate de otra falsa impresión, de que el problema se vive con mucha más virulencia en Valencia, Valencia ciudad, Valencia provincia quizá, que en Alicante o que en Castellón. Conozco menos Castellón, conozco muy bien Alicante y desde luego no se vive con la intensidad con la que se vive en Valencia. Porque Valencia evidentemente es el centro político, es el centro de poder y es ahí donde se cuece todo, evidentemente. Bueno, vosotros os declaráis constitucionalistas, ¿eso quiere decir que acusáis a la izquierda valenciana de anticonstitucionalidad? No más tarde... La izquierda valenciana catalanista. No más tarde, de ayer salió en todos los medios de comunicación una rueda de prensa que había dado el líder del Partido Socialista, Juan Ignacio Pla, con el líder de Esquerra Republicana, el señor Rovira, y decía que si Esquerra Republicana de Cataluña obtuviera, como pretende, representación política en la comunidad valenciana, ellos se unirían a sabiendas de que Esquerra Republicana de Cataluña es un partido independentista que proclama la unidad lingüística y política entre Cataluña, Baleares y Valencia. Luego, evidentemente, esa unidad política, lingüística, geográfica, es absurda y, por supuesto, inconstitucional. Con lo cual, evidentemente, nosotros siempre estaremos en contra de aquellas personas, en contra de aquellos partidos que no solo ofendan a los sentimientos más profundos de los valencianos, sino que además pretendan subvertir el Estado constitucional. Pero no es todo esto, en el fondo, una cuestión cultural y no política, una reivindicación de carácter cultural. No, en absoluto. La cultura es una excusa. Ya lo decía Hitler, en los sudetes hablan alemán, son alemanes. Pues aquí los catalanes no se hacen lo mismo. Bueno, futuro del valencianismo, te lo pregunto pensando un poco en ese desastre electoral de Unión Valenciana en el 99. Yo pienso que el valencianismo, en efecto, igual que el pueblo valenciano, que cada vez está tomando mayor conciencia de su valencianidad, llegará un momento en que tendrá que plantearse la necesidad de una alternativa propia. De una alternativa propia, si somos inteligentes, sin caer en la demagogia nacionalista, que siempre ha echado al traste todas las iniciativas culturales y políticas de otras comunidades. Nosotros tenemos una comunidad perfectamente definida, entroncada y enraizada en una realidad superior, que quiere a sus señas de identidad, que canta, hace un gran canto en su himno a la tolerancia, somos una tierra totalmente abierta a todo el mundo y si somos capaces de crear una alternativa política social y moral para dársela al pueblo valenciano por encima de los partidos encorsetadores de estructura nacional, yo creo que llegará el momento en que este pueblo dará entrada, una entrada importante y digna, una alternativa que tengas. Los catalanistas valencianos, os acusan a vosotros, los valencianistas valencianos, de ser no tanto valencianistas cuanto españolistas, ya que has hablado de cantar y ya que has mencionado himnos, os acusan de querer ofrendar nuevas glorias a España. Es verdad, o sea, yo pienso que cuando este pueblo entona las primeras estrofas de su himno regional para ofrendar nuevas glorias a España está demostrando que es un gran pueblo tolerante, abierto, pacífico, trabajador, que quiere compartir sus logros con toda la comunidad nacional. Pero también es hora de que este pueblo no sea tan descuidado como lo ha sido hasta ahora y empiece a mirarse un poco a sí mismo porque muchísimas veces entonando tantísimos himnos nos hemos dado cuenta que mucha gente de fuera pretende apropiarse lo que es nuestro, lo que es propio y desde luego eso no lo vamos a consentir. Pero sin caer tampoco en la demagogia nacionalista de querer ser solo valencianos y no españoles. De la demagogia nacionalista te voy a hacer, Juan, una última pregunta de difícil respuesta. El otro día estaba hablando yo con Juan Luis Arsuaga, el hombre de Atapuerca, el director del yacimiento de Atapuerca, y él me decía cómo, entre otros factores, el motivo del salto del hombre de Neandertal al hombre de Cromañón, y todos nosotros somos cromañones, fue el simbolismo. El hombre de Cromañón fue capaz de crear esos simbolismos, la bandera, la patria, el grupo, el clan, la tribu, y eso le permitió salir de su entorno natural y, en definitiva, poner en marcha eso que llamamos civilización, eso que llamamos cultura, eso que llamamos sociedad. Pero ahora, muchísimas decenas de miles de años después de ese salto del Neandertal a Cromañón, ¿no sería hora de ir arriando un poco esos simbolismos nacionalistas? Totalmente de acuerdo. Solo tengo que decirte que sí, pero en cualquier caso te tengo que decir que eso no se nos tiene que aplicar a nosotros. ¿Sí a todos? No, se les tiene que aplicar a ellos, porque los que están creando nuevas banderas, los que están creando nuevos símbolos, nuevas naciones y nuevas lenguas, son ellos. Para inventarse, precisamente, nuevas naciones y subvertir ese estado constitucional y autonómico que nosotros defendemos. Lo único que defendemos y lo único que queremos reivindicar y reivindicaremos siempre es que nos dejen vivir en paz lo que hemos sido a lo largo de estos, por lo menos, estos últimos dos mil años. Juan, fin de trayecto. La polémica seguirá y la vida, afortunadamente, también. También, no sé si merece la pena hacerse mala sangre por estas cuestiones. Decía un anónimo filósofo presocrático que nada importa nada, y esa es, desde luego, llegado a este punto de mi cuasi-ancianidad, mi filosofía. Lo único que le pido al prójimo y a los políticos y a las instituciones es que no me quiten el sol. Dentro de cien años, ya sea en catalán, ya sea en valenciano, ya sea en castellano, ya sea en pichinglis, todos calvos, como la diosa fortuna. Gracias por habernos dicho sin tapujos ni dengues tu verdad. El debate sigue abierto. Gracias también en valenciano, en catalán, en castellano y en pichinglis a todos ustedes por estar ahí y por seguir estando ahí. La semana que viene volveremos. Háganlo también ustedes, por favor. Buenas noches. Buenas noches.